todos merecemos la mejor vida bienvenidos amigos hoy les traigo un fuerte amarre sólo con su nombre para que esa persona que se alejó regrese por cualquier medio para que esté impaciente si no te tiene a su lado para que se comunique contigo que vuelva a tu lado y decida quedarse por eso antes de empezar tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto porque lo vas a vivir con el poder de tu fe y visualización estos amarres son sencillos pero igualmente efectivos no tienes que dudar ni un segundo a la hora de realizarlos ok amigos lo primero que tienes que tener a la mano es una hoja blanca sin líneas un bolígrafo de color rojo y por supuesto nuestra veladora roja ok amigos lo primero que haremos es romper los bordes de nuestra hoja para que entre la energía libremente lo iremos haciendo de esta manera amigos tenemos que estar en paz así amigos con paciencia y tranquilidad todo se logra nuestra hoja quedará de esta manera tendrá toda nuestra personalidad al momento de romper los bordes ya estamos haciendo nuestro este amarre ahora agarramos nuestro bolígrafo y escribiremos el nombre y apellido de nuestro ser amado de nuestro ser amado en mi caso será luisa morales bien amigos luego de escribir el nombre y apellido de nuestro ser amado debajo escribiremos su fecha de nacimiento para darle más información al universo y que el hechizo tenga mucha más efectividad en mi caso pondré 28 de agosto de 1981 así amigos ahora encerraremos en un círculo de poder de esta manera así amigos ahora con nuestro dedo índice con el que señalamos daremos daremos tres vueltas en el sentido de las agujas del reloj y diremos lo que se va regresa lo que se va regresa lo que se va regresa ok amigos ahora escribiremos ven a mí tres veces ven ven a mí ven a mí ven a mí así amigos arriba izquierda derecha ven a mí ahora vamos a encender nuestra vela para que ilumine este amargo de esta manera amigos vamos a quitar el cerío nunca lo vamos a soplar ahora tomaremos nuestra vela y con la acera haremos un triángulo sagrado para potenciar todo lo que está dentro para encerrar todos esos sentimientos y anhelos con nuestro ser amado lo haremos de esta manera con mucho cuidado vamos a hacer un triángulo así amigos así bueno amigos ahora ya que hayamos terminado pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder pido al universo que hagas realidad lo que con mucho sentimiento está escrito dentro del triángulo de poder que potencias esos anhelos y los hagas realidad para que dirás el nombre de tu ser amado regrese a mí y se quede a mi lado gracias ok amigos que haremos con nuestra madre lo dejaremos debajo de nuestra cama por 24 horas luego que hayan pasado las 24 horas puedes tirarlo en un jardín o en algún campo de modo de que regrese a la madre tierra y verás como esa persona vendrá a tu vida ok amigos eso es todo si te gustó el vídeo dale like comparte en tus redes sociales suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda mantente positivo y empieza a creer y 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